Yo nunca te busqué, ni siquiera te esperaba Pero un día dejaste a mí, y me convenciste que te amara Me dejé llevar por ti, dejé que guiaras tú mi vida Y me abandonas hoy aquí, en un dolor que yo no conocía Perdido en un dolor, tan solo y tan desesperado Pregunto dónde está tu mano, ahora que sí, yo necesito de ti Perdido en un dolor, me he dado cuenta y no lo acepto Que me costaste el corazón, mientras que yo, tan solo te he costado el cuerpo Me dejé llevar por ti, dejé que guiaras tú mi vida Y me abandonas hoy aquí, en un dolor que yo no conocía Perdido en un dolor, tan solo y tan desesperado Pregunto dónde está tu mano, ahora que sí, yo necesito de ti Perdido en un dolor, me he dado cuenta y no lo acepto Que me costaste el corazón, mientras que yo, tan solo te he costado el cuerpo Música 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 Música